Muy bien, ahora resolvamos el problema 5.33 del texto de estática de mi autoría, otro arco que tiene tres cuartos de una circunferencia, página 202, donde está dando una carga en el extremo libre y un momento en el punto B. Entonces nos están pidiendo graficar diagramas tanto de axial como cortante y momento fritor. Para ello vamos a ir avanzando del extremo libre hacia el empotramiento. El primer tramo que vamos a ver es BCB. Entonces en este tramo DCB, el ángulo alfa va a variar desde 0 hasta 180 grados. Y vamos a tener... el siguiente tramo. Acá tenemos la carga de 30 que la vamos a pasar a un punto determinado. 30. Este ángulo es el que va a ir variando que es alfa. Y yo necesito... las dos componentes, ¿no? Las dos componentes. Entonces, ¿cuánto sería? Este ángulo es 90 menos alfa y este ángulo es alfa. Es alfa. Por lo tanto, yo voy a tener 30 por el seno de alfa. Y 30 por el seno de alfa. ¿Cuál va a ser mi axial? La axial en este tramo de DCB es igual. Si yo voy avanzando de T hacia C y B, luego me doy cuenta que esto está en tracción. 30 por el seno de alfa. El cortante de DCB será igual. Yo estoy en el interior. De derecha a izquierda va hacia abajo el cortante. Positivo también. 30 seno de alfa. Y para el momento, hago exactamente lo mismo. Para el momento, acá está la carga de 30. Este es alfa y me hace falta esta distancia. Como esto vale 1, entonces voy a tener las siguientes distancias. Para acá es 1 por el coseno de alfa, coseno de alfa. Y esta distancia será 1 menos coseno de alfa. Ahí tenemos, 1 menos coseno de alfa. Entonces el momento en este punto será 30 por 1 menos coseno de alfa. ¿Qué signo? De derecha a izquierda va en este sentido. En este sentido es negativo. Negativo como momento fridor. Elaboramos la tablita cuando alfa, axial, cortante y momento. Para este tramo respectivo. Vamos a hacer varios puntos como es hasta 180. Será 0, 45, 90, 135 y 180 grados. Lo único que me queda es reemplazar cada uno de los estos valores para la tabulaciones. Efectuando ya el cálculos de los mismos, vamos a tener los siguientes resultados. Axial 30, constante 0, momento 0. Y en este tiempo, pues, en cuanto a lo que es importante, solamente hay acción. Luego, cuando hay 45 grados, 21, 21, 21, 21, 21, días, seguimos, 210.x1, 21, 21, 21, 21, 21, 21, y menos 51.21 y 180 menos 30 0 y menos 60 30 por 2, 60 de la tienda ahora vamos a ir al tramo BA en este tramo BA voy a analizar ya la tercera parte voy a iniciar desde ya también D C B y A ángulo beta donde beta va a variar el BA desde 0 grados esta fuerza se traslada como tal 30 y yo necesito estas fuerzas de acá ¿no? esto también es beta ¿no? y en cuanto a lo que es esto es 180 grados 90 90 menos beta 90 esto será el ángulo beta ¿no? ángulo beta beta y beta todo esto es 90 este ángulo es 90 menos beta ahora cojo esto, esto esto será beta tenemos tenemos acá 30 por el coseno de beta y 30 por el seno de beta la axial ¿cuánto va a ser la axial en este tramo? de A sigo avanzando así axial voy avanzando llego a este punto ¿y qué tengo ahí? todavía voy hacia A ¿qué tengo? compresión compresión menos 30 por el seno de B vuelvo a repetir voy avanzando de B hacia A significa que este es el tramo que todavía tengo ¿qué me está saliendo? comprime ese tramo pequeño cortante en B A cortante en B A ahora yo sigo avanzando de derecha a izquierda y va hacia arriba ¿qué signo va a tener? también negativo y para el momento vamos a tener lo siguiente para el momento en este punto yo necesito esto vale 20 acá tengo una fuerza le vamos a poner un punto E acá tengo mi fuerza de 30 y acá tengo mi momento de 15 entonces ¿cómo sería mi momento? mi momento sería 30 por toda esta distancia desde acá hasta acá ¿qué signo va a tener el momento? de derecha a izquierda negativo momento para el tramo B A será 30 por 1 más coseno de beta porque el radio vale 1 y todo eso es 1 entonces será menos 30 por 1 más coseno de beta y este momento va en sentido positivo más 15 ahora también lo tabulamos beta axial constante y momento 0 grados 45 grados 45 grados y 90 grados reemplazamos reemplazamos los valores y vamos a tener menos 30 0 y menos 45 a 45 grados menos 21 21 menos 21 21 menos 36 21 y a 90 0 menos 30 menos 15 ahora con todos estos valores se va a realizar la diagramación acá tenemos los diagramas acá tenemos los diagramas ya debidamente tabulados cuando era 0 la axial valía 30 a 45 grados valía 21 21 como se ve a 90 grados valía 0 luego a 135 menos 21 21 hasta arriba a 180 menos 30 que es esta parte de acá luego continúa el tramo BA en el BA es menos 30 en 0 menos 21 21 en el centro y 0 entonces ahí está el diagrama de axial con cortantes es exactamente lo mismo era 0 luego vengo en la parte media a 45 grados 21 21 positivo vengo 30 positivo 21 21 y 0 ¿no? y en esta parte sería menos 21 21 21 acá 21 21 21 y menos 30 y finalmente el momento 0 menos 8 79 menos 30 menos 51 21 y llega hasta menos 60 en el otro tramo empieza con menos 45 36 21 y menos 15 acá existe el momento de 15 que habíamos tenido ¿no? y ahí concluye este problema con todos los diagramas de fuerzas internas decימa 21 25 30 20 21 20 25 25 27 27